Música 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 un frasco de vidrio y nos vamos a llegar hasta la mitad y nos vamos a llegar a la mitad bueno coloreando el ejercicio y no se coltando el café bueno el truco está en que hay que usarle pastillas alfervescentes la pastilla alfervescente hace burbujas la burbuja atraviesa la agua llega al aceite se hace la burbuja más grande y vuelve a bajar esto es tal cual una lata ya que es el último grupo vamos a ver mogollón de burbujas en nuestra lámpara coronavírus bueno coronavírus no deja deja que viene es fácil la pastilla es presente hace que nos haces con las burbujas sube el agua atraviesa la gente aquí con un poco de soporte baja aquí con el agua es interesante no es una tiene que no es una a lo que la es una es una l ¡Gracias!